Cristiano, a Messi, que ha posado con una cabra para una revista antes del Mundial. Ha dicho que no se considera el mejor y que es un futbolista más. ¿Sabes por qué posa con una cabra, no? ¿Por qué? Esa es la sorpresa, porque cabra en inglés se dice GOAT, GOAT. Y las siglas de Greatest of All Time, es decir, el más grande de todos los tiempos, es GOAT. También de ahí el juego de palabras entre la cabra y el más grande de la historia, que es Messi. Bueno, pues Leo Messi es noticia también en Palestina. Le ha pedido el presidente de la Federación Palestina de Fútbol que no juegue el amistoso que tiene la selección argentina frente a Israel y que si al final deciden jugarlo, que quemen las camisetas de Messi. Así que esta es la última amenaza al jugador argentino.